Bienvenidos a un nuevo vídeo de Limite Geek, hoy vamos a mostrarles cómo hacer para cambiar la contraseña de wifi de su router. En mi caso voy a hacerlo con uno de la marca TP-Link, pero el tutorial también le sirve para cualquier otra marca. Antes de arrancar no olviden suscribirse y si les sirve el vídeo dejar su like. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir cuál es la dirección IP de nuestro router. Para eso lo que yo hago es ir al panel de control. Para llegar al panel de control vamos a abrir el menú inicio, vamos a escribir la palabra panel y acá automáticamente nos va a salir el panel de control para entrar directamente. Una vez que abrió la ventana vamos a la parte de redes e internet y después al centro de redes y recursos compartidos. En esta ventana a mí como yo estoy conectado por cable de red al router me sale que en la conexión ethernet si ustedes están conectados de forma inalámbrica puede que les diga red inalámbrica o algo similar van a apretar sobre esa palabra se les abre esta otra ventana y acá van a ir a detalles acá el dato que hay que mirar es el que dice puerta de enlace predeterminada este número de acá es la dirección ip de su router se la pueden anotar o si la recuerdan la vamos a usar en el siguiente paso vamos a cerrar todas las ventanas y vamos a abrir el navegador puede ser el chrome el firefox o el que necesite el que usen normalmente y acá vamos a escribir la dirección ip que recién vimos de la puerta de enlace y le damos enter se les va a abrir una ventana una página parecida a esta en donde les va a pedir un nombre de usuario y contraseña normalmente para la mayoría de los routers el usuario y la contraseña es admin y admin si no les funciona estos datos si ustedes a iniciar sesión y les da error les recomiendo que visiten una página pueden googlear directamente por la marca y modelo de su router o pueden buscar esta página que se llama router passwords puntocom y acá buscan por la marca de su router y les va a decir cuál es la clave de su router por ejemplo si yo voy a tp link me aparece que me usan en mi password es admin entonces vuelvo a la página donde estaba y acá lo que tengo que buscar es en la parte de inalámbrico o puede que les diga wireless o wifi o algo parecido según la marca de su router y el idioma en que lo tengan van a ir a esta parte y acá tienen la configuración inalámbrica esto que le sale acá es el nombre de la red de wifi que también lo pueden cambiar si quisieran desde acá pueden elegir su país y guardar los cambios y para cambiar la contraseña vamos a ir a esta otra sección que seguridad inalámbrica que también puede tener otro nombre según el router en el que estén pero siempre va a ser algo similar a esto y desde acá vamos a poder cambiar la contraseña que sería esta de acá si quisieran por ejemplo dejar la red wifi abierta sin ninguna contraseña podrían tildar acá esta opción guardar los cambios y les quedaría sin contraseña o si quieren cambiar la contraseña que tienen vamos a dejar tildada esta opción la wpa wpa2 así como viene por defecto está bien y acá tienen que escribir una contraseña que tiene que tener más de ocho caracteres pueden ser letras números o mezcladas las dos y una vez que escribieron la contraseña nueva van a guardar los cambios normalmente no hace falta reiniciar el router para que aplique los cambios pero pueden hacerlo si quisieran lo desenchufan y lo enchufan o buscan la opción de reinicio acá en el menú y una vez que el router vuelve a encender ya deberían tener la contraseña cambiada y con esto el proceso estaría terminado lo único que quedaría es en cada dispositivo que quieran conectar al wifi hay que volver a conectarse cargar la nueva contraseña y listo con eso ya estaría todo funcionando cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios trataré de responder lo antes posible no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo